accesible y de calidad, además de darles a conocer tres obras adicionales que se han concluido. Me refiero en primer lugar a los tribunales laborales, donde estamos precisamente y que albergará cuatro tribunales, así como las oficinas de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura, espacios necesarios y esperados para dignificar la administración de justicia. La dignificación de estos espacios no sólo representa un avance en las condiciones laborales de nuestros valiosos colaboradores, sino que también refleja el firme propósito de garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia para todos los ciudadanos. Esta obra no sólo es un testimonio de nuestro compromiso con la modernización y la eficiencia, sino que también simboliza nuestra dedicación a ofrecer un entorno propicio para la administración de la justicia, donde los justiciables y los abogados puedan ser atendidos con la dignidad y el respeto que merecen. Quisiera aprovechar la ocasión para mencionar las nuevas salas de oralidad familiar en Ciudad Judicial siglo XXI, diseñadas para facilitar el desarrollo de los procesos judiciales y que tienen un impacto significativo en la eficiencia de nuestro sistema judicial. Al igual que el Tribunal de Encuiciamiento de la Ciudad de Puebla, una instalación donde podremos realizar audiencias de manera rápida y segura, sin necesidad de trasladar a los imputados desde el Cereo de San Miguel hasta la Casa de Justicia de la 11 Sur, lo que dará mayores garantías de seguridad y celeridad en la impartición de justicia. Por otro lado, es fundamental reconocer la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura judicial en otros municipios del Estado, pues la justicia no puede limitarse únicamente a la capital. Ejemplo de ello es el Tribunal Laboral de Tehuacán, una obra que demuestra nuestro compromiso con la desinternización de la justicia y con asegurar que todas las comunidades tengan acceso a un sistema judicial efectivo.